Hola, me llamo Emma y acabo de salir de ver la obra. La verdad que es algo impresionante, me ha emocionado mucho. Y bueno, es algo que sufrimos también en primera persona, ¿no? En el barrio de Gracia, que llevamos muchos años viviendo aquí. Y también siempre con miedo de relacionar con un barrio de alquiler, a qué van a subir y entonces, bueno, está muy bien toda la reflexión que se hace sobre el tema. Y también la sensación de soledad, ¿no? De falta de solidaridad de la gente, ¿no? Y bueno, es que estén bien. Yo la recomiendo mucho, me ha encantado. Gracias.